No quiero dinero, yo prefiero ser fiero Que me aumente, respetado en todo el puto mundo entero Certero y sincero, antes que he vendido el rastero Siempre, a cada uno le cae la recompensa que le debes ¿Para qué? Quieres fama, dinero, mujeres, pelotas, LP y el coche ¿Qué te crees? Que puedes tenerlo todo si nadie te respeta por tu manera de ser Por estar tu forma de estar ante la gente, sé que es importante Y tan solo es un simple sirviente de un dueño en concreto ¿De qué vales tu fama si no te tienen respeto? Yo hago buena mierda y vosotros ¿de qué vais? Prefiero estar en la Kelly disfrutando de mi propio style Ni no na, y así predico con mi libi, libi, lobi Si mi país engaña a smoker y no tengo quien por eso Yo escribo fumando mis maíz Sois esclavos, lo que pasa es que no lo aceptáis Pensáis que hay forma de engañarles aunque lo intentáis Pero por la ley, las pelotas os pilláis No quiero dinero Yo prefiero ser fiero undergroundmente Respetado en todo el puto mundo entero Certero y sincero Antes que vendido el rastrero siempre A cada uno le cae la recompensa que le deben ¿Para qué? ¿Quieres discográfica, manager, distribuidora, internet? Descae, chúpame un pie Se benefician de tu arte ¿A cambio de qué? Y ofrecen ser la hostia por un módico precio Mientras él se forre con cláusulas Te encierran en su torre muchas promesas Y al final son corruptos Convierten las personas en productos Yo hago buena mierda y vosotros de qué vais Prefiero estar en la Kelly disfrutando de mi propio style Y así predico con mi Libby Libby Lobby Si mi país engancha smoking y no tengo kim Por eso escribo fumando mis maíz Sois esclavos, lo que pasa es que no lo aceptáis Pensáis que hay forma de engañarles aunque lo intentáis Pero por la ley, las pelotas os pilláis No quiero dinero Yo prefiero ser fiero Que realmente he respetado en todo el mundo entero Cercero y sincero Antes que vendido y rastro Siempre a cada uno le cae la recompensa Que me debe Jamás conseguirás música por un buen precio Y por un precio mejor Porque mi rap no tiene precio No quiero dinero Yo prefiero ser fiero Donde el gran mente he respetado En todo el puto mundo entero Cercero y sincero Antes que vendido y rastro Siempre A cada uno le cae la recompensa Que le deben